Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Quintero y acompáñame al backstage de Matute. Cero protección. Porque dije, no voy a hacer... A ver, estoy grabando el vlog para Matute el día de hoy. ¡Ya nos vamos! ¿Estamos listos para irnos? ¡Ready! ¡Vámonos a ver a Matute! ¿Edu? ¡Yeah! Súper listo para ver... para primera vez a Matute. Bueno, pues vámonos a ver a Matute. Bueno, ya nos vamos a Pico. ¿Qué pasó? Esa es Mona para las personas que necesitan boletos. That's who to ask. All right, she's going to tell me something. Hopefully it's about money. I haven't done a vlog in such a long time. My car hasn't been washed in such a long time. I'm almost getting run over. Ya laven a alguien ese carro. All right, so we made it. Say hi. Pico LA. Pico, Pico LA. Okay, this is where we... Look, I got my clothes ready. Pico Street. I'm going to... Pico Street. This is where the event is going to be. What up, Juju? Say hi. Oh, you know, just vlogging here. What are we doing? Where are we going? Oh, yeah. Green room. Hola. ¿Ya llegaste? Ya llegué. To the YouTube. Ropes. Studio. Wow. Check, check. One, two. ¿Listos, listos? Buenísimo, listísimo. El palomazo de la Valle Show es presentado por... Pico Street. Estamos ensayando ahorita. This is where I'm going to be. Places. Walk through. Como pueden ver, estamos en el run through. Que es... Allá me están poniendo el counter. All right, ready, Chloe? Hola, ¿qué tal? Soy José Quintero, el productor del show de la Valle. Es la novia de Hollywood, Angélica Valle. Angie. Hola, mucho gusto. Yo soy Angélica. Y bueno, pues les cuento que hoy me tocó venir a hacer una entrevista aquí con nuestros amigos de Power 106. No, güey. Muy feliz. Pues así dice, güey. Acaba de llegar el Instagramero. ¿Cómo se encuentra Beto? Con hambre, no he comido. Güey, yo también hoy. Pues mira, yo te traje a mí. Eso no. Tenemos que grabar, güey. Ya sé. ¿Quieres un taco? No, no, no. Sí, quiero dos. Aquí que tenemos una transformación. Yo me voy a rasurar. Los voy a llevar a lo prohibido. Me toca rasurar. Ya estamos escogiendo el outfit. Tengo sueño. Pero está chido. Dígalo. Más o menos. ¿Se quieren presentar a alguien? No, no quiero presentar. ¿Es un potencial? No. ¿Entonces para qué me la presentan? ¿Dinero? Lo voy a cambiar. Te vas a poner maquillaje. ¡Ulalá! ¡Ulalá! ¡Pinche gato! Es como... ¡Vale, la vale, la vale! ¡La más bonita! ¿Listos? Y... ¡Listos! 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 Aquí estamos con Glowy. ¿Y tiene preguntas también? Esta gente del Ciberespacio andan de preguntones. No se te olvide que la cámara está allá, arriba. Ah, ok. Esto me lo puso Edu. Sí, sí. Ah, el productor, el productor está hablando conmigo. Me dice que nos tenemos que ir a comerciales, ya eso es todo el tiempo. Ajá. Sí, sí. ¿Me escuchaste? No. 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 ¿Está en la paca? Oh, no sé. Oh, tienes una paca. Tengo que, tengo que comprar todo. ¿Qué pasa? No chilles, solo acuérdate. No chilles. ¡Y tu ruido! ¡Vale! ¡Vale! ¿Ustedes conocen a Marisela? Sí. ¡Vale! 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 Próximamente por cantantes. Y canciones. ¡Estos güeyes haciendo promo en el YouTube! ¡Arriba! ¡Suscríbanse! 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 En las redes sociales. No sé lo que ustedes quieran. Pero aquí andamos. Sufriendo en el calor. En el tráfico. Y prefiero hacer estos videos mil veces que estar en el tráfico. Bueno, ahora sí, ahí nos vemos.